Muy, muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ayer en casita, sean bienvenidos nuevamente a Arte andando con Popiño. Chicos, hoy de verdad me dijo Marcel que venía porque me iba a explicar sobre otra rama de la magia, pero yo no lo veo, ya va que estoy hablando, ya va. Ya llegó, no me había dado ni cuenta. Hola Marcel, ¿cómo estás? Claro, ¿cómo estás Popiño? ¿Todo bien? Excelente. A ver, ¿cómo están todos en casa? Mira, está llegando tarde Marcel. No, no llegaste tarde. Yo estaba aquí hablando solo con todos los chicos y tú no habías llegado. Bueno, ya llegué, ya llegué. Porque ya llegaste. Mira, Marcel, ¿cómo estás? Muy bien aquí. Súper genial. Contento, contento. Mira, Marcel, yo súper ansioso porque la última vez me dejaste así, con la boca abierta de la magia del salón. ¿Hoy qué rama de la magia nos vas a explicar? Pues una de las que a los niños les encanta, la magia infantil. Hoy vamos a hablar sobre la magia infantil. ¿La magia? Infantil. Bueno, pero te voy a decir algo. ¿Por qué se dice infantil? Porque se hace dedicada a los niños, ¿ok? Pero la disfruta toda la familia igual. La disfruta toda la familia. Magia infantil dedicada a los niños. A ver, quiero ver, yo quiero que todos los chicos allá en casa están ansiosos y vamos a ver algo sobre la magia infantil. Aquí tengo mi maleta llena de magia, pero quiero mostrarte una de las cosas que quiero compartir contigo. A ver, a ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Mete la mano. Ok. ¿Seguro que...? Sí, sí. ¡Ay, Dios! Con mucho cuidado, ¿ok? No le quieren meter a alguno de ustedes que estén en casa, venga y mételo. Hay niños que son muy valientes. Sí, sí. No, pero mete la mano. Ok, con cuidado. ¡Ah! ¡No, no, no! Por favor. No es una broma. ¡Ah! Y tenías miedo de meter la mano por... ¡Un pañuelo! Y le tenías miedo de meterle la mano. A ver, pero vamos a ver qué hay adentro, poboño. Mira, dentro de la bolsa, mira, no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Aquí tiene un cierre. Quiero abrirlo para que veas. ¿Qué hay dentro de la bolsa? ¡Una mano! Déjala payasada, ¿ok? Con razón te dicen payaso. A ver, vamos a hacer algo buenísimo. Como mira, nada en la bolsa. Una bolsa, bueno, no es cualquier bolsa. Es una bolsa que usan los padres los domingos para ganar la plata de la iglesia. No, 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 no. Vamos a hacer algo. Permíteme acá, permíteme el pañuelo. ¿De qué color es el pañuelo? Rojo. A ver, en casa, ¿de qué color es el pañuelo? Rojo, ¿verdad? Pendiente. Vamos a dejarlo por acá. Popiño, tú vas a ver dentro de la bolsa el pañuelo. ¿Lo ves? Lo veo. Ok, te pregunto algo. Luego te hago otra pregunta y tú le dices a los espectadores, a las personas que están mirando el programa, de qué color es el pañuelo, ¿ok? Primero y principal. Ya va, ya va, déjame ver si entiendes, porque estoy rebobinando lo que me dijiste, que miro el pañuelo. Cálmate, cálmate. Mira, vamos a hacerlo. Mira, pañuelo rojo se coloca dentro de la bolsa. Dentro de la bolsa. Perfecto. Tú vas a mirar. Mira, mira. ¿Me miro? No, mira aquí adentro. ¿A dónde? Aquí dentro de la bolsa. ¿Se ve el pañuelo sí o no? Sí. ¿De qué color es el pañuelo? Amarillo. Amarillo, Marcelo. ¿Cómo va a ser amarillo? ¡Ah, sí es rojo! Oye, Marcelo. Dale la vuelta, dale la vuelta. Oye, está bien, voy a darle la vuelta para que vea que no hay nada. Vamos a hacerlo otra vez. Mira, mira, Popiño. Pañuelo rojo. Rojo adentro. ¿Se ve el pañuelo sí o no? Sí, está rojo. ¿De qué color es el pañuelo? Amarillo, chicos. ¿Cómo va a ser amarillo? Sí, es rojo, Popiño. Vamos a hacer algo. Como a Popiño le encanta el color amarillo, vamos a hacer que se transforme en color amarillo. ¿Te parece? Oye, Marcelo, es que me encanta que... Yo veo el pañuelo amarillo. No, no, vamos a hacer algo. Di, ¿ves el pañuelo? Yo digo ves el pañuelo. No, dime. ¿Ves el pañuelo? Sí o no. Sí. Lo veo rojo. Rojo. Ajá. Perfectamente. Ahora, ¿quién lo entiende? Rojo, amarillo. Rojo. ¿Ves el pañuelo? ¿De qué color es el pañuelo? Rojo. ¿De qué color? Pero míralo adentro. ¿Cómo lo hace, Marcelo? Es amarillo, Popiño. ¿Cómo que amarillo? Vamos a hacer algo. Mira, di, abracadabra. Abracadabra. Pata de cabra. Pata de cabra. Y ya, el pañuelo rojo se acaba de transformar en amarillo. Mete la mano y muéstrale a todo el mundo que es exacta. Popiño, así es la magia. Concéntrate mejor. Di, abracadabra. Abracadabra. Pata de cabra. Pata de cabra. Estás concentrado, ¿verdad? Listo. Ahora sí, niños, damas y caballeros, el pañuelo rojo ahora se transformó mágicamente en amarillo. En azul, damas y caballeros, porque así es la magia. Con el mago Marcel y un fuerte aplauso para Popiño ya en casa. No, muy bien, excelente. Oye, Marcel. Vamos a dejar todo esto por acá, porque la magia es un poco loca. A ver, ¿qué pasa? No entendí nada. Y el pañuelo amarillo, yo veía el pañuelo amarillo ahí adentro. No, como que tú eres altónico. Bueno, eso por acá. Oye, Marcel, de verdad, súper genial. Fuerte el aplauso a todos allá los chicos que están viendo a Marcel. Mira, súper genial. En esto consiste la magia infantil. Claro, un poquito más de colores, juguetear más con el muchacho. Mira, Marcel, tus redes sociales para esas personas que no te siguen, que quieren seguirte, que quieren seguir tu gran magia. Les recuerdo, pueden visitarme por la página, por el Facebook, Mago Marcel. Mago Marcel. Muy sencillo. Y pueden también visitarme en la página web magomarcel.simplecite.com Wow, chicos, de verdad espero que hayan disfrutado de esta gran semana dedicada a la magia. De verdad, a mí me encanta la magia, me lo disfruto mucho. Bueno, cada vez que veo tu acto, que tengo la oportunidad de trabajar contigo, me lo disfruto demasiado. Para el que no lo sabe, chicos, el Mago Marcel, como copiño, comenzamos en la calle y para mí es un placer verte crecer y que ya ahorita eres uno de los mejores magos de acá del Estado, Lara. Mira, Marcel, de verdad, muchísimas gracias por estar acá en mi Gran Circo. Y bueno, chicos, nos vemos la siguiente semana con otro tema. No se lo pierdan porque va a estar súper buenísimo. ¡Chao! ¡Chao!